¡Vámonos, bailemos, abrazo! El viernes me desfego, el sábado también El domingo me enredo, ¿quién me queda bien? El viernes me desfego, el sábado también El domingo me enredo, ¿quién me queda bien? ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! El viernes con Teresa, el sábado arranque El domingo va a pesar, la gente me queda bien El viernes con Teresa, el sábado arranque El domingo va a pesar, la gente me queda bien ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Queremos que se vea la música, queremos que todos ustedes se la sigan pasando aquí Maritas arriba echando esmanes, todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 muchachos! ¡Ahí le vamos a trabajar con los reyes! ¡Los reyes de la noche! ¡Así nomás! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me quedo en el fin Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me quedo en el fin ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Y el viernes me despejo, el sábado también El domingo me enredo, ¿por qué me queda bien? Y el viernes me despejo, el sábado también El domingo me enredo, ¿por qué me queda bien? ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! El viernes con Teresa, el sábado, Raquel El domingo me enredo, ¿por qué me queda bien? El viernes con Teresa, el sábado, Raquel El domingo con Teresa, el sábado, Raquel El domingo con Teresa, el sábado, Raquel ¡Feliz, feliz! 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 ¡Feliz, feliz!